Hola a todos, bienvenidos un día más a Enforma. Yo soy Patricia Parrado y hoy os traigo una rutina express, una rutina cortita para fortalecer y elevar glúteos. Vamos a comenzar, nos vamos a sentar en nuestra esterilla, con las piernas flexionadas, pies apoyados, manos atrás. Evita colgar el peso en los hombros, saca el pecho, mantén una bonita postura, pecho abierto, columna larga y vas a abrir la pierna derecha hacia afuera, como si fuera la página de un libro o el ala de una mariposa y vuelve. Abre la otra, inhala, exhala, cierra. Abre y vuelve. Inhalo, abro, exhalo, regreso. Abro todo lo que pueda evitando que la cadera se vuelque. Y cierra, ahora hay uno más. Regresa, abre las dos, inhala, exhala, abre, tira de tus abdominales y vuelve. Abre, regresa, abre y cierro. Y abro y vuelvo. Abre la pierna derecha hacia afuera, deslízala, rota el fémur y arrastra el pie. Cambio, abro, deslizo, roto el fémur y vuelvo. Rodilla hacia afuera, desliza, rota la pierna y arrastra y abre. Desliza, gira y vuelve. Cambiamos el sentido. Ahora deslizo la pierna, roto el fémur, recojo, voy flexionando mariposa y cierro. Desliza, rota, arrastra y vuelve. Desliza, giro, arrastro, regreso. Y uno más. Y vuelve. Voy a adelantar el glúteo un poquito. Voy a agarrar del pliegue de la rodilla. Alarga la columna, toma aire y exhala, vete hacia atrás. Vuelve, inhala, exhala, redondea. Estira y mantén el peso en el sacro, por detrás de los isquiones. Y uno más. Y redondea, quédate, alarga tus brazos y vete atrás, vértebra, vértebra hasta tumbarte. Apoya la cabeza, apoya los hombros, los brazos, empuja con la palma de la mano y mantén las piernas separadas en paralelo. Sube arriba la columna en bloque, todas las vértebras a la vez. Arriba, manteniendo los abdominales dentro y bajo vértebra, vértebra. Sube. Sube, empuja con la cadera, aprieta el glúteo. Y baja. Toma aire, sube. Y echa el aire, vuelve. Arriba, manteniendo. Y baja. Seis. Y vuelve. Cinco. Bajo. Aprieta fuerte el glúteo. Cuatro. Tres. Tira de los abdominales hacia adentro. Dos. Y uno. Bajo. Bien. Ahora saca las piernas por fuera de la colchoneta, rota ligeramente los pies, rodillas abiertas, sube arriba, mantén, eleva las caderas, aprieta y baja. Arriba. Contrae. Y vuelve. Arriba. Regresa. Evita que al subir la cadera tus rodillas se cierren. Arriba. Y vuelve. Cinco más. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Bajo. Cierro piernas junto, rodillas y tobillos. Apretamos nuestra línea media, nuestra línea central, esa línea imaginaria que divide nuestro cuerpo en dos. Y vamos a subir arriba las caderas, mantengo, evitando que las rodillas se separen. Y bajo. subo. Subo. Y vuelvo. Arriba. Y baja. Sube. Regresa. Arriba. Y vuelve. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelve. Lleva talón a rodilla contraria. Eleva las caderas. Y baja. Sube. Y vuelve. Arriba. Ayúdate del empuje de los brazos. Son muy importantes. Ayudan a mantener el equilibrio, mantener el control. Y hacer empuje. Tres. Dos. Uno. Cambio. Sube arriba. Y baja. Sube. Y vuelve. Arriba. Arriba. Seis más. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Junta piernas. Sube de nuevo al puente. Mantén. Mantén ahí. Y abren mariposa. Abre las rodillas hacia afuera y vuelve. Diez. Nueve. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y vuelvo. Voy a hincar en el suelo ahora los talones. Vamos a elevar los deditos de los pies. Los talones se quedan clavados. Y subimos arriba las caderas. Arriba. Bajo y subo. Un poquito más rápido que antes. Arriba. Y baja. Arriba. Y vuelve. Mantén fuerte el abdomen. Intenta que no salga afuera. Que no sea bombe. Para no tirar de la lumbar. Protegemos la zona baja de la espalda. Tirando de los abdominales hacia adentro. Como si tuviéramos una faja puesta. Un más. Y bajo. Ahora. Nos colocamos de puntillas. Apoyamos deditos. Talones arriba. Y sube cadera. Baja. Arriba. Y vuelve. Arriba. Y baja. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Apoyo. Vuelvo a apoyar los talones. Subo de nuevo al puente. Mantengo. Voy a dar un pequeño pasito hacia adelante con el talón derecho. Ahora con el izquierdo. Fuerte el empuje de brazos. Derecha atrás. Izquierda atrás. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cambia el sentido. Izquierda adelante. Derecha. Izquierda atrás. Derecha atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Uno más. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Apoya pies. Y baja. Bien. Sube la pierna derecha arriba. Alárgala. Sube arriba las caderas. Y baja. Sube. Aprieta el glúteo. Y vuelve. Sube. Regresa. Sube. Y baja. Y sube. Quédate. Patada con la pierna. Cinco. Cuatro. Pintando una raya en el techo. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Cambio de pierna. Estiramos la otra. Alargo. Subo arriba la cadera. Y bajo. Subo. Y vuelvo. Arriba. Baja. Fuerte los hombros. Fuerte los tríceps. Antebrazos y palma de la mano. Quédate arriba. Dibuja una raya en el techo. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Apoyo. Vamos con el último ejercicio. Subo arriba. Sube la pierna derecha. Y bicicleta. Pedalea con la pierna derecha. Alarga. Estira la rodilla. Y cambio el sentido. Hacia atrás. Uno más. Y recojo. Cambio. Vamos con la otra. Sube. Arriba. Pedalea. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Cambio. Cambio el sentido. Cuatro. Fuerte los brazos. Tres. Dos. Uno. Y bajo. Me abrazo las piernas. Me las pego al pecho. Estiro la zona lumbar. Respira profundo. No hay tensión en el cuello. No hay tensión en los hombros. Llevamos talón. Llevamos talón a rodilla contraria. Nos acercamos las piernas al pecho. Mantenemos ahí. Cambio. Vuelvo. Arriba me incorporo. Cruzo una pierna por delante de la otra. Me pego la rodilla al pecho. Y giro roto la columna. Pégate. La pierna al pecho. Cambio. Y lo tenemos. Bien. Esto ha sido todo. Esta rutina corta para fortalecer y elevar glúteos. Pues muchas gracias por entrenar con nosotros. Aquí os esperamos con mucho más movimiento en Enforma en Radio Televisión Ceuta. Un beso enorme y os recuerdo que en el movimiento hay vida.